¡Suscríbete al canal! Dios mío, cómo me huele lo que... A Magdalena, mi pequeño... Oscar y Macarina... ¿Dónde está mi Chocobo? ¡Suscríbete al canal! No time to waste, let's go! No! Nirvana! Yo no! El villano! Lo intenté, que gran habilidad... Vh igual a pedo! Tester me paga! Jajaja! El villano! El villano! El villano! El villano! El villano! ¡Escenme! El villano! ¡Suscríbete al canal! 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 F*** NOSUNCE BULLSHIT Charla Ah, sí, hay que charla Comprar armas Sí, sí, no la puta Nice O Where is my mobile? Waaaaaah No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh, shit. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si me sale de mi moto el rato, va a ser bien. No muerto. Una invocadora. No la envíes. No la envíes. No hay human. No hay. No hay. No hay human. 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 ¡No! ¡Pate! ¡Bare! ¡Vaya! ¡Cambio de arma! ¡Daigoro! ¡Perrito! Mucho daño ¡Bare! ¡Paros! ¡Bare! ¡ do, people! ¡Bare! ¡Suscríbete! ¿Cómo estás, container? ¡Oh, nada! ¡Katana! ¡Oh, ho! ¡Toma! ¡Balonazo en toda la barriga, capullo! ¡Gracias! ¡Nos conocidos, rapaz! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Rá ha, vaca! ¡Conу dear altre bạn! ¡Euroved! ¡Vamos, rojas! Yuna, la fecha está dentro, haz lo que viniste a hacer. Es para ti y no tiene una punta. Afecto cero, afecto veneno. Un poco de tono. 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 ¿Por qué me gustas? ¿Por qué me gustas? No, no... A ver, a ver, a ver, ciento, doce, milenio, y uno. ¿Really? Pero ¿dónde saco yo? Si se pasa, saco al de nada. En serio, tengo que pagarle eso. Puto león, que codicioso. ¿Dónde saco yo esa pasta? Nada, lo enseño. ¿Cómo se pase? ¿Qué pasó? ¿No sé? ¿Queunkyioso específico? Puta, da, la, 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 la... TOROTETO UN SEGUNDICO FINAL FANTASY GILLO GINGO Así tiene todo esta cosa Hijo Salve 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 Yyyy Take a day Ya ya Trece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te wad! No, no nos vamos huir. Nosotros luchamos y continuaríamos. Ustedes se traducido como traitor, pero aún así luchas luchas. Luchas en la templa, lecubado por la gente, pero continúes su piscina? Todo luchas, ¿qué luchas? I fight for Spira The people long for the calm I can give it to them It's all I can give Defeating sin, ending pain This I can do Even sacrificing yourself Ronsor, let them pass Summoner Yuna Your will Is stronger than steel Tempered steel That even the mightiest Ronsor Could not hope to bend Yuna We bow to your will Now go The sacred heights of Gagazette welcome you Yeah We thank you It is as I thought What is What is She's driven, she's driven, she's driven, don't you think? She's driven, don't you think? That's why she's strong, she's still pressing forward When weak people are driven, they can't go far before they break She keeps going forward, she keeps going forward because she is strong She is My neck's hurting Sanerkin's on the other side Huh Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Sí, tú. Sí, sí. ¡Cearra! ¡Cearra! ¿Qué? No. Már. Viran and Yanke gone. I wonder what they're up to. Eh, it's probably nothing. Viran is hero of Ranso. Yanke is a powerful warrior. Great. I hope we don't have to fight them Kimahri must fight Kimahri must win It's just a little farther now Summoner Yuna's words They ring clear In my soul Small voice Small frame Home Haven't you bothered us enough? Summoner may pass Guardians may pass Kimahri not pass Kimahri shame Ronso brothers Kimahri forget his birth Forget his people Forget his mountain Little Ronso Weakling Ronso Mountain hate the weak Hate the small If you will climb Then I must prove my strength Then I must prove my strength Think you will win? You not forget who took your horn Never forget Kimahri never beat brother Miran Never win Never win Never win This time I win I will win Why you This some kind of Ronso thing? Kimahri problem Biharun rendu asunder Horness 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 Who is that? She's out of the way I'm going to dump her No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias eh Me mando De la gente hija de Luka Se llevaría a pena No, no, no No, no No, no, no They sure keeping us busy Better than freezing to death Take that No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Como tu madre, esperaba que te vayas. Oh, por cierto, Jekt y Orin enviaron sus respuestas. Hasta ahora, nuestra jornada ha sido muy divertida. Claro, es una jornada difícil, pero no tengo desgracia. Es el camino que he elegido. Yuna, cuando te crees, tienes que encontrar tu propio camino. Haz lo que debes hacer, como quieres hacerlo. Las portas siempre se abrirán a los que lo hacen. Escucha cerca, Yuna. Tu futuro es tu para hacer. Viva como quieres. En cualquier manera que sea, tienes tu padre de su apoyo total. Yuna, siempre estaré con ti. Oh, gasteo, gasteo. ¿Qué es eso? Ya no ha podido así. Cares. 화이ne. Camila. Vamos para salvar y para que lo v we nosp지�amos. Tras un uso de datos que vayamos. Sele했어요. Seleció o hecho antes de hacer un símbolo. Ver amigo. Super. Voy a lanzar a mí. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Summoners that die up here ...aren't sent to the Farplane Why not? Who would send them? They die alone So that means Many have become fiends y podrían querer la compañía de Yuna. Bueno, Yuna va a ser bien. Está bien. Yuna va a ser 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 bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 All this way only to fail, it must have been tough. No time to waste. Let's go. 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 On the way to heal Zbira, I will become Sin. Yes. With your help. Come with me. Once I have become the next Sin, your father will be freed again. Now, what do you know? ¡Pitiful mortal! ¡Your hope ends here! ¡Add your meaningless existence with it! You have angered Kimahari. The spirits of the Ronso will guide Kimahari's spear. Do you not want to heal Spira's sorrow? Let death carry you off into peaceful slumber. You can't run from your fate. You can't run from your heart. Get your heart out there, boy. You are a big one of them. I'm going to take your heart out a bit. I'm just going to be on the face. I'm just going to have to kill you. I'm just going to take your heart out. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!